Buenas noches tengan todos hoy. Yo soy Trollencio 911, y en esta noche les doy la bienvenida a un gran video sobre misterios del GTA V. Después de varios meses de esperas y largas distracciones, finalmente me decidí a terminar el iceberg del GTA V, el cual les estuve prometiendo traer a lo largo de todo este año 2021. El iceberg del GTA V, es un amplio trabajo de investigación que se lleva años construyendo en la comunidad del GTA, donde posiblemente aquí, abarcaremos los misterios más grandes y enigmáticos de esta gran entrega de la saga Grand Theft Auto. Este iceberg tiene misterios que incluso a día de hoy 2021, aún no se han resuelto en la comunidad de GTA. Para tomar el ejemplo, extraje este iceberg de un foro de Reddit, el cual se subió hace ya varios meses este mismo año, pero, a diferencia de mi iceberg del GTA San Andreas, este nuevo iceberg del GTA V, tiene nuevos agregados y toques personales que yo mismo le he dado, para hacerlo más original y diferente. Para comenzar, nuevamente en esta ocasión, he clasificado las profundidades del iceberg de GTA V, comenzando desde el cielo, y pasando por su cuerpo profundo, hasta llegar, a lo desconocido. Los misterios se clasificaron aquí de tal modo, que entre más arriba estemos, quiere decir que son misterios más conocidos, y a medida que descendemos, encontraremos misterios mucho menos conocidos por la comunidad. Donde ahí, encontraremos posiblemente, los misterios más grandes y menos conocidos de la historia del GTA V. Así que esto se puede tomar como una clasificación de menor a mayor impacto, y esto no es la excepción. Debo decir que nuevamente las fuentes de este video corren a cargo de algunos foros de Reddit y de la página GTA Wiki Mitos, en esta ocasión, vamos a hablar de absolutamente todos los mitos del iceberg de GTA V sin excepciones, no importa si ya los traje antes al canal o no, hablaremos de todos, y como siempre, todos los links ordenados de las fuentes de cada mito, se encontrarán en la descripción de este video, para que así ustedes mismos puedan ir a checar los misterios de los que hablaremos en este iceberg, y los investiguen por su cuenta si gustan. Pasando ahora a lo que todos quieren ver, nuevamente y con su permiso, he traducido todo el iceberg al español, agregando claramente mi toque personal, y agregando incluso misterios que no aparecen en el iceberg original, para así, tener una mayor cantidad de contenido para hablar en este video. Los misterios del GTA V no son como los de otros GTAs, suelen ser misterios más extensos, misterios que toda la comunidad lleva años investigando, y en este video resumiremos prácticamente todos, en una escala donde los colores en las letras de este iceberg, no son para clasificar misterios de acuerdo a su impacto o creencia, sino por el contrario, son colores que adornan mi iceberg sin ningún significado adicional. Entonces, vamos a comenzar desde los misterios más conocidos, nos sumergiremos cada vez en lo más profundo, hasta llegar al gran misterio final de la noche. Sin más que decir entonces, tomen buen asiento, vamos a estar un buen rato aquí, ya que en esta gran noche, vamos a hablar de un total de más de 40 misterios encontrados en el GTA V. Comenzamos. Nivel 1. El cielo del iceberg. En el cielo del iceberg del GTA V podremos encontrar sus misterios más conocidos, comenzando, con la mina abandonada. La mina abandonada es un misterio real del GTA V el cual abarca varios misterios en uno, se trata de una mina ubicada debajo de una montaña con una ligera puerta que podremos abrir luego de poner un explosivo, y listo, así la mina se habrá abierto, entonces una vez abierta ya podremos ingresar en ella, y si nos dirigimos a su interior, podremos encontrarnos directamente con el cadáver de un sujeto el cual se llama Isa. Resulta que este suceso está relacionado con una misión secundaria de investigación en el juego la cual podremos desbloquear una vez hayamos pasado el juego, en la cual siguiendo una serie de pistas y pasos que ves en pantalla, podremos descubrir la historia de que en los estudios de cine de los santos, donde trabaja Salomón Richard, ocurrieron dos asesinatos durante el rodaje de una película, y debemos resolver el misterio. Entonces, para resolver rápidamente el misterio, iremos a las ubicaciones tal cual como yo se los muestro en este video, cada vez que encontremos una pista se desbloqueará un sonido en el juego el cual nos hará entender de que estamos haciendo bien los pasos, y así seguiremos buscando pistas de forma ordenada como yo se los estoy mostrando, hasta que una vez hayamos encontrado el primer cadáver en el fondo de un lago, se nos desbloqueará la posibilidad de poder entrar a los estudios de cine, en el despacho de Salomón Richard, donde ahí, encontraremos una carta de perdón donde se nos explicará con más detalle lo que ocurrió con los asesinatos. Y finalmente para concluir la misión, solo nos dirigimos a la mina abandonada, y una vez ahí, desbloquearemos el contacto de Isaac, el tieso, y con eso, solo nos bastará con llamar a Isaac desde nuestro teléfono, para así, aplicar un efecto vintage en el juego. Este efecto lo podremos cambiar por uno a blanco y negro si volvemos a marcar al mismo número por segunda vez. Y si queremos quitar el efecto por completo, solo marcamos por una tercera vez a Isaac, y así, habremos quitado el efecto. Ese sería uno de los primeros misterios ya resueltos de la mina abandonada. El segundo misterio aún sin resolver y que no tiene explicación en la mina abandonada, es el hecho de que una vez te adentras en la mina más allá del cadáver, podrás escuchar extraños sonidos de pasos o movimientos dentro de la mina, muy extraños. Esto solo confirmaría, que de alguna manera, la mina abandonada está realmente embrujada, y es posiblemente la zona paranormal más visible de todo el juego. Ya como último dato a añadir, el aspecto físico de Isaac, es muy similar al de Cole Fields, un personaje del juego Lanoir, también de Rostar Games. Sigamos con más. El misterio del monte Chiliad. El monte Chiliad del GTA V es posiblemente la zona del juego más grande y con más actividad paranormal registrada por los cazadores de mitos, si bien, hay demasiados misterios en este monte, nosotros solo vamos a hablar del misterio más importante, me refiero al mural de piedra del monte Chiliad. A día de hoy noviembre del 2021, este mural sigue siendo un misterio, han pasado casi 10 años desde que salió el juego, y nunca se logró entender que era lo que realmente trataba de decirnos este mural. Se creía al inicio que este mural estaba puesto intencionalmente para descubrir un secreto, el cual nos conduciría al jetpack, como también, se trazaron líneas de ubicaciones para intentar encontrar el jetpack, o un ovni. Al final se encontró el ovni en el fondo del océano, como también en la cima del monte, el cual se desbloquea al conseguir el 100% del juego. Pero nunca se encontró el huevo alien, ni mucho menos el jetpack. Aún así, el huevo alien si existe, se encuentra en los archivos internos del juego, y el jetpack, fue introducido tiempo después en el DLC del fin del mundo, del GTA V Online. De hecho, se cree que incluso este mural solo nos narra la misión final del DLC, en la cual debemos infiltrarnos dentro del monte en una base secreta, robarnos el jetpack, y matar a Yvon, el antagonista principal del DLC. A pesar de todo, nunca se logró esclarecer una teoría completa y certera respecto a este mural, y por eso continúa siendo un misterio, aunque, es posiblemente el misterio más conocido y grande del GTA V sin resolver. Pie grande. El pie grande es la mítica criatura que muchos jugadores llevan buscando por años en el GTA San Andreas, y al final, Rostar Games a modo de niño, nos incluyó una misión final en el GTA V, donde ahí, tendremos que cazar a un pie grande. La cuestión aquí, es que luego de cazarlo, nos damos cuenta que no es un pie grande real, y por el contrario, solo era un tipo disfrazado con extraños fetiches intentando cumplir sus fantasías raras. Al final esto del pie grande, solo quedó como una referencia más en el juego, pero ahí no acaba la cosa. Tiempo después, se descubrió que en la misión donde tenemos que dar caza en helicóptero a los hermanos O'Neal, si usamos el sensor de calor, podremos captar una criatura que rápidamente se mueve, y la cual, se evidenció que era un pie grande. La cuestión aquí, es que no sabemos si este pie grande, es este mismo tipo disfrazado, o si es el real pie grande. Cabe decir que pie grande tiene más presencia aún en el GTA V, teniendo una tienda de ropa llamada Yeti, con varias prendas del monstruo, como también, en la bandera de la ciudad de los santos, es posible encontrar a un pie grande en su inscripción, haciéndonos entender que el pie grande, pasó de ser un misterio de terror popular en el GTA San Andreas, a convertirse en un patrimonio cultural de la ciudad de los santos en el GTA V. Interesante. Payasos. En la misión de Grace Rhodes, es la única misión de todo el juego, donde tendremos un contacto visible con payasos reales en el GTA V, si bien, todos estos comediantes asesinos son producto de las alucinaciones y traumas psicológicos que tiene Trevor con estos payasos, cabe destacar como misterio, que esta es la única misión donde aparecen físicamente estos personajes, como también, es la única parte del juego donde podremos observar una camioneta de payasos, la cual no puede ser conseguida en el juego base de forma convencional, a no ser que usemos MOX. El mayor misterio radica en que estos payasos asesinos explotan luego de ser asesinados por Trevor, lo cual a día de hoy no tiene explicación, y no sabemos a que se deben esas explosiones misteriosas. Los aliens. Los aliens son un misterio real y comprobado en el GTA V, de hecho, es el GTA V el GTA que más nos ha confirmado este misterio, afirmándonos que los aliens están presentes en el juego, tanto de forma física como en sus respectivas naves, habiendo un total de tres ovnis encontrados a la fecha en el juego, y uno de ellos en el fondo del océano. Se cree que los aliens son realmente quienes gobiernan a San Andreas debido a que su ojo está en la cima del monte Chilean. Hay varios dibujos de aliens por todo el desierto, y hay varias referencias iluminatis por todo el mapa, la cual también les ire mostrando a lo largo de este video. Además de la presencia de un nuevo alien en los archivos internos el cual sigue sin encontrarse a día de hoy, también hay un alien congelado en Northampton que podremos ver en la primera misión del juego, y muchas más cosas interesantes. Al final se descubrió recientemente, que el huevo alien iba a ser incluido en una misión eliminada del GTA V online, en la cual teníamos que robar suministros a la base secreta de Forza Mkudo, donde ahí podríamos obtener el huevo alien al mismo tiempo que matábamos extraterrestres. Los aliens en el GTA V son reales, pero muy posiblemente, solamente son parte de huevos de pascua puestos por Rostar Games a propósito, con el fin de causar sensación en los jugadores que llevan años buscando aliens en entregas de GTAs anteriores. La secta altruista. La secta altruista son un misterio real y comprobado del GTA V, la cual consta de una religión de lunáticos caníbales que creen que el mundo está podrido desde la llegada de los millennials, por eso buscan acabar con todos, y se refugian en el monte Chiliad, en un complejo altamente custodiado, para cumplir misiones en esta secta debes traer con Trevor a personas víctimas aquí, las cuales serán sacrificadas en nombre de su religión, pero luego de unos eventos podremos participar en una misión secundaria en la cual seremos secuestrados y podremos acabar con todos estos degenerados, llevándonos una gran suma de dinero en el lugar. Lo que más envuelve a los misterios de esta secta, son la cueva que se ubica debajo del campamento principal, donde podremos comprobar los ritos satánicos por los cuales la secta se rige para hacer sus masacres, todo en nombre de un sol naciente y la supremacía, además para aumentar el misterio, es posible acceder a una página de la secta en el sitio web oficial, en donde encontraremos un curioso mensaje escrito en código morse, el cual ya se resolvió, y básicamente nos cuenta los mandamientos mantra de la secta, sobre sus adoraciones, planes de revolución y canibalismo humano. Esta secta es muy parecida al programa Epsilon, solo que más oscura y satánica, y por supuesto, más perturbadora. La secta altruista es un misterio muy conocido en el GTA V, y con este misterio cerramos el primer nivel de misterios del iceberg del GTA V. Nivel 2. En tierra del iceberg. En el nivel 2 seguimos encontrando misterios muy conocidos del GTA V, y al mismo tiempo misterios grandes y enigmáticos, como el misterio del fantasma del monte Chiliad. El fantasma del monte Chiliad es uno de los misterios más famosos y comprobados del GTA V, fue uno de los primeros misterios en descubrirse, se trata de que si vienes a esta zona del monte entre las 11 de la noche a la medianoche, podrás apreciar un espectro el cual se manifiesta en una esquina de la montaña. El espectro generará ruidos de gritos, muy tenebrosos. Sumado a eso, si nos acercamos mucho, el fantasma desaparecerá y cabe decir que el fantasma es completamente inofensivo, y no mostrará nunca intenciones de atacar al jugador. En ese entonces, el misterio se tornó en una búsqueda por conocer la verdad sobre quién era el fantasma, y tiempo después, se descubrió la verdad tras este misterio. Si revisas bien el lugar donde se manifiesta el fantasma, podrás notar con sangre la palabra Jock. Si investigamos bien el misterio, la mujer fantasma se trata de John Lane Evans, la ex esposa fallecida del actor de cine de los santos Jock Cranley. Sí, es ese mismo Jock, el cual mencionan los viejos raros cuando ven a Trevor por primera vez. Todo ocurrió una tarde de 1978 mientras John Lane y Jock caminaban por el acantilado. Jock la empujó intencionalmente por este mismo acantilado matándola en el acto. Se dice que Jock mató a John Lane debido a que ella se oponía a que se fueran a vivir a los santos, cosa que Jock no pudo soportar y por eso la mató. Esta noticia es posible leerla en un periódico que se encuentra en el desierto de GTA V, y gracias a este periódico fue que se resolvió el misterio. Gran misterio. El universo HD. El universo HD o tercer universo, es una teoría conspirativa la cual dice que todos los acontecimientos del GTA IV y GTA V, están completamente desligados del mundo 3D de GTA San Andreas, GTA Vice City y GTA III. Es por eso que en Grove Street hay vallas en lugar de groves, y demás cosas que irían en contra de lo ya conocido en la era 3D. A pesar de ser dos universos diferentes, se dice que todos los protagonistas de las versiones 3D están muertos, a excepción de Cloud Speed, por lo cual, algunas personas incluyéndome, pensamos que el universo 3D de los anteriores GTAs y el HD de los GTAs actuales, no son tan distintos como parecen, tienen muchas similitudes que hacen dudar de que sean diferentes. Aún así, a día de hoy este sigue siendo un misterio muy debatido en la comunidad que ha generado grandes discusiones. ¿Quién mató a Leonora Johnson? Leonora Johnson fue una actriz de entretenimiento para la pantalla grande, la cual fue brutalmente asesinada a manos de un psicópata millonario. Si jugamos con Franklin, podremos encontrar cartas con pistas por todo el mapa, las cuales al reunirlas todas, nos ayudarán a esclarecer el misterio de quién fue el auténtico asesino de la actriz. Estas cartas fueron escritas por un sujeto llamado Dreyfus, el cual las escribía y se las enviaba a la familia de Leonora con el fin de atormentarlos y burlarse del trágico destino que tuvo la actriz a manos de este psicópata. El misterio radica que existe un sitio nuevo en el juego el cual se llama, ¿Quién mató a Leonora Johnson?, donde podremos encontrar imágenes muy brutales de su cuerpo desmembrado por Dreyfus, quien la violó, torturó y mató por mero placer y diversión. Si reunimos los 50 trozos de la carta de Dreyfus exparcidos por todo el mapa, podremos dar con su paradero, resolviendo el misterio, y teniendo una pequeña cinemática de persecución donde el jugador podrá decidir si tomar la justicia por su cuenta, o dejar libre al psicópata. En su momento, este fue uno de los misterios más tristes y aterradores por resolver en la comunidad del GTA V. El programa Epsilon. Muchas veces he hablado del programa Epsilon en mi canal, es una secta de estafadores que visten de azul celeste, la cual cuenta con incluso sitios webs reales en nuestro mundo real, lo cual incita a unirse a la secta, en esta secta sirven a un dios llamado Kiflón, y su líder guía es Krish Formage, aparente fundador de la secta. Una secta que parodia a la secta de la cienciología de la vida real. En el GTA V, tenemos la posibilidad de unirnos a la secta a modo de misión secundaria la cual consta de varios pasos tediosos, pero si lo hacemos todo bien y tomamos la decisión correcta, tendremos la posibilidad de ganar un millón de dólares en el juego, al acabar todas las misiones. El misterio de esta secta en el GTA V, radica en que en el escudo de los santos en el GTA V, es posible visualizar el logo de la secta, por lo cual, se cree que prácticamente gran parte de la población de los santos, incluyendo sus gobiernos, pertenecen a la secta, y la adoctrinaron como su única religión. El programa Epsilon, está presente en gran parte del juego, y a pesar de ser una burla, Rostar Games se lo ha tomado muy en serio, a tal punto, que se cree que los propios altos cargos de Rostar, pertenecen incluso a esta secta ficticia creada por ellos mismos. El resplandor verde. El resplandor verde fue un mito que solo pudo ser apreciado en las primeras versiones del GTA V que se lanzaron para Xbox 360 y PS3, donde cerca a los laboratorios Human, en la noche, desde las 8 de la noche a las 7 de la mañana, era posible apreciar una misteriosa luz verde la cual se generaba en el agua, y la cual a día de hoy, no tiene explicación. Tiempo después Rostar lanzó un parche para corregir este supuesto misterio o error, y ya a día de hoy no es posible apreciar el resplandor verde en ninguna versión del GTA V, o GTA V Online. Por lo cual, más que un mito de desechos tóxicos o actividad extraterrestre, el mito se terminó tomando como un error del juego corregido por Rostar Games. Eso sí, muy interesante el misterio en su momento. El DLC del modo historia. El DLC del modo historia iba a ser una expansión del modo historia que supuestamente Rostar iba a lanzar para el GTA V en los años 2014 o 2015, pero tiempo después, la propia Rostar confirmó que este DLC no sería lanzado ya que se querían centrar completamente en el GTA V Online, cosa que al final y tristemente para muchos, terminó sucediendo. Se sabe que recientemente Sean Fonteno, y otros actores que aparecieron en el modo historia del GTA V, han grabado nuevas escenas para el juego, pero a un Rostar casi 7 años después, no nos ha dicho nada de si estos personajes volverán o no, por lo cual, se cree que el DLC del modo historia jamás saldrá, y que posteriormente el GTA V Online mató al GTA V original. Una pena. De este modo pasamos ahora al nivel 3. En la superficie del iceberg. Aquí podremos encontrar misterios aún bien conocidos y famosos, y otros, no tanto, como el caso de los policías racistas. Los policías racistas son un huevo de pascua el cual supuestamente podremos apreciar con Franklin, el personaje de color del juego, el cual suele recibir muchos más insultos que los otros dos jugadores Michael y Trevor. A raíz de eso, muchas veces estos policías atacarán a Franklin inexplicablemente aunque este no esté haciendo nada, y no esté provocándolos, cosa que ha puesto a pensar a los jugadores, que el racismo ha sido incluido en el juego a modo de guiño de lo que ocurre en la vida real con este tipo de situaciones similares. Hay supuestamente un diálogo de un policía en el GTA V, el cual dice que solo escucha raperos blancos, pero lamentablemente no pude encontrar dicho diálogo, aunque de encontrarlo lo pondré en la descripción. El racismo en el GTA V, es real. Sigamos con más. La luz extraterrestre de Forza Mkudo. Forza Mkudo es la base secreta más grande del GTA V, es tan secreta que ni siquiera aparece en el mapa, por eso no es posible entrar aquí sin que te pongan 4 estrellas e intenten matarte, y es que ocurre que en esta base se llevan a cabo experimentos con extraterrestres, por eso, hace años se descubrió un misterio, en el cual, si logras venir dentro de la base a media noche, y te subes arriba de este techo, podrás encontrar una luz misteriosa verde la cual cae desde el cielo, y la cual desaparecerá a las 4 de la madrugada en esta base. Esta extraña luz no tiene ningún tipo de procedencia visible a la vista, ni siquiera con mods podremos encontrar su fuente, pero se sabe que mucho más arriba en el cielo, es posible encontrar un ovni, el cual muy posiblemente sea el que genere la luz verde en la base secreta a media noche. Si intentas acercarte a este ovni, este mostrará interferencia sonora y alterará la gravedad a su alrededor, generando una fuerte onda magnética que te hará volar. Curioso. Nico Bellic. Nico Bellic es el principal protagonista del juego GTA 4, y como bien dijimos más atrás, el universo HD del GTA 4 y GTA 5, están directamente conectados, por lo cual, el misterio radica en que no se sabe que pasó con Nico Bellic después de los acontecimientos del GTA 4, se cree que está muerto, pero esa teoría se viene abajo cuando vemos que Nico Bellic está presente en el GTA 5 por medio de un perfil en Life Invader, la red social más famosa del juego. Además Lester en una ocasión mencionará a un hombre del este de Europa, de origen serbio que hace trabajos en Liberty City. Lo cual avivaría aún más la idea de que Nico está vivo. Pero sin duda alguna, una de las pruebas reinas más grandes de este misterio, radica en el desierto del juego, donde en una de las casas ubicadas a las afueras de Harmony, podremos encontrar un póster de Se Busca, con la cara de Nico Bellic. Este póster es el mismo que se usó para promocionar el GTA 4 hace años. Nico Bellic está vivo o muerto, ese es el misterio aún sin resolver. Yo creo que está vivo. Sigamos con más. Slenderman. Slenderman es un juego que salió en el año 2012, y el GTA 5 salió en el año 2013, se cree que el ficticio personaje de terror aparece en el GTA 5 en el bosque, gracias a las páginas que debemos recolectar para esclarecer el misterio de Leonora Johnson, a pesar de que esto pueda estar directamente relacionado a modo de niño, lo cierto es que no se ha encontrado a este monstruo en el juego a día de hoy, no hay evidencia sólida de que exista el personaje en el juego, por lo cual, el misterio es falso a modo de figura sólida, pero verdadero a modo de referencia. El asesino del infinito. El asesino del infinito es uno de los misterios más grandes y que más tiempo le llevó a la comunidad del GTA 5 resolver, debido a una gran serie de pasos, se trata de Merly Abrams, un asesino en serie que mató a un total de 8 personas y dejó pistas por todo el desierto del GTA 5, que nos ayudarían a encontrar los 8 cuerpos de los tiesos. Merly Abrams murió en prisión en el 2004 a sus 57 años, y nunca confesó donde se encontraban los cuerpos de las víctimas, por lo cual, ese es un misterio que toda la comunidad de GTA se puso manos a la obra para resolver, para comenzar tenemos la ubicación de la casa de Merly Abrams en Sandy Shores, la casa está totalmente incendiada y destruida, muy posiblemente por sus vecinos, pero lo curioso aquí, es que podremos encontrar el número infinito plasmado en todas partes, además de una serie de frases escritas en las paredes que dan pistas para ir a distintas ubicaciones en el mapa. Justamente y no muy lejos de esa casa, hay una roca con otra frase escrita por el asesino, la cual es una canción de cuna que hace referencia a sus asesinatos y estado mental, además de varios números 8 en la roca. Nuevamente cerca de ahí, tendremos el bar de Yellow Jack, el cual en la mesa de billar de 8 bolas, faltarán 4, pero debajo de la mesa habrán un montón de huellas de sangre regadas por debajo de la mesa, si bien, esto no ayuda a esclarecer el misterio, sirve como referencia de que muy posiblemente una de las víctimas de Merly Abrams murió en este lugar. Y finalmente tenemos la prueba reina que ayudó a resolver el misterio, la cual se encuentra escrita en uno de los muros de la prisión del desierto. Ahí dice, donde el agua se encuentra con la tierra y el fuego, una vez arrojado, allí el infinito 8 permanecerá hasta que yo regrese. Gracias a este escrito los cazadores de misterios se dieron cuenta que los cuerpos estaban bajo el océano de GTA V, y finalmente se pudieron encontrar los ocho cuerpos en unas pequeñas islas al norte del monte Chiliad. Los cuerpos están envueltos en envoltorios funerarios y varios están enterrados bajo el agua. Está completamente comprobado que estos son los ocho cuerpos que Merly mató y no quiso revelar sus ubicaciones antes de morir. Con esto se resolvió el misterio. Hay una pequeña nota del periódico clavada a la pared en una casa abandonada de Sandy Shorts, en la cual se habla de la muerte de Merly Abrams y de sus ocho víctimas, esta nota solo sirve para contarnos un poco más sobre la historia de Merly Abrams, pero no sobre dónde están los cadáveres de las víctimas que acabaron de ver. Definitivamente, uno de los mejores misterios resueltos del juego. La Creepy House. Al igual que en el GTA San Andreas, en el GTA V también tenemos una Creepy House, la cual se encuentra ubicada en los alrededores de Harmony, la casa parece estar completamente abandonada, no hay vehículos ni peatones en esta zona, además de tener una apariencia bien siniestra y deteriorada. Los mitos que envuelven a esta casa, radica en que se cree que hay fantasmas y sonidos extraños que provienen de esta casa, como el extraño sonido de un chirrido que podremos escuchar en la parte de atrás. Se cree que se trata de una persona que fue asesinada dentro de la casa y ahora su alma vive en pena adentro, pero no es posible ingresar a la casa de ningún modo, aunque los sonidos raros sean reales. Un misterio algo poco conocido para cerrar la superficie del iceberg de esta noche. Ahora comenzamos a descender. Nivel 4. Sumergiéndonos en el iceberg. Aquí ya comenzamos a ver misterios menos conocidos y algo oscuros, misterios que no tienen explicación o no se han resuelto, como el misterio del pastel. El pastel es aparentemente un misterio o huevo de pascua que puede ser apreciado en el museo de los santos en el GTA 5, el pastel funciona como acrónimo entre el cruce de una vaca y una serpiente, el cual de cierta manera, trata de decirnos que esta criatura, y esta otra, la cual se llama, el ojo de pez, aparentemente existen en el juego de GTA 5, en alguna parte. Pero a día de hoy, aún nadie en el mundo ha encontrado a estas dos criaturas por ninguna parte, por lo cual, no se descarta que quizás más adelante las podamos ver en eventos, o futuros DLCs de Rostar para el GTA 5 online, aunque eso sigue siendo improbable, y esto solo parece ser un truco publicitario para llamar la atención de las personas que transitan esta calle. El perro fantasma. El perro fantasma es un misterio real y comprobado del GTA 5, en el cual por alguna muy pero muy extraña razón, Franklin se encontrará con un canino labrador retriever, y todo parece indicar, que Franklin puede hablar con este perro, y ambos pueden entenderse a la perfección. El perro guiará a Franklin a un sujeto que acaba de lanzarse en paracaídas y cayó en un árbol, para que aparentemente Franklin pueda salvarlo. El misterio aquí, inicia con el hecho de que una vez que llegamos con el sujeto en cuestión, Franklin creerá que el perro le pertenece a este tipo, pero el tipo dice que no tiene ningún perro, entonces Franklin voltea a mirar y se da cuenta que el perro ya no está, y desapareció. Más adelante en la última misión que hacemos para este mismo tipo, nuevamente podremos encontrarnos con el mismo perro, el cual, el perro volverá a avisarnos de que el tipo del paracaídas está en peligro, y debemos ayudarlo. A lo que acto seguido, lo encontramos colgando de una presa, a punto de saltar, y sin miedo ni remordimiento, el sujeto salta, matándose en el acto. Es posible que el perro sea un tipo de ángel de la guarda, el cual trató todo el tiempo de ayudarnos a salvar a este tipo, el cual lamentablemente tuvo un trágico final que no pudimos evitar. Tiempo después, se encontró en una página de internet del juego, la misteriosa foto de una familia la cual posa junto a un perro, el cual se parece muchísimo al perro fantasma. Y si más abajo le damos clic al botón que dice, jugar a ser Dios, aparecerá otra foto con toda la misma familia muerta, aparentemente en un choque automovilístico, y el perro a un costado del accidente, evidentemente ya sin vida. Los cazadores de mitos aseguran que este es el perro fantasma con el cual hablaba Franklin, el cual busca expiar sus culpas tratando de ayudar a otros, de que no cometan locuras ni actos peligrosos acrobáticos, y ese aparentemente sería el origen del misterio del perro fantasma. Saquen sus propias conclusiones. Los niños. Los niños en el GTA V aparentemente si iban a existir, y es que hace años, Rostar mostró un trailer promocional el cual nos mostraba una escuela primaria para niños, la cual por razones misteriosas, fue reemplazada por un centro universitario en la versión final del juego. Lo curioso de esta supuesta universidad, es que incluso aún se pueden escuchar las campanas del recreo en el lugar. A raíz de aquí, muchos cazadores de misterios intuyeron que los niños en el juego iban a existir, ya que incluso en la casa de Michael, tenemos fotografías de Jimmy y Tracy cuando eran niños, además de haber más referencias por todo el juego, sobre la existencia de niños. Se dice que Rostar retiró a los niños del juego, porque justamente meses antes del lanzamiento del GTA V, hubo un tiroteo en una escuela primaria llamada Sandy Hook. Nuevamente los medios populistas, atribuyeron la causa del tiroteo a los videojuegos, por lo cual Rostar se vio obligado a remover en el juego final la escuela primaria, y dejarla como un centro de entretenimiento de la Universidad de los Santos. Son datos, hay que darlos. El hombre cabra. El hombre cabra es aparentemente un posible misterio del GTA V, se trata de una especie de humanoide con cabello largo que recubre todo su cuerpo, el cual puede ser encontrado supuestamente a un costado del mapa del juego. Se cree que la criatura se manifiesta en este puente y sus cercanías entre las 6 de la tarde a las 10 de la noche, aunque aún nadie ha encontrado nada certero, y lo único que tenemos como evidencia de este misterio parecen ser unos ligeros avistamientos captados por algunos jugadores en la zona, aunque muy posiblemente solo sean NPCs normales del juego, o incluso jugadores del GTA V Online. A pesar de las leyendas urbanas y las inspiraciones que llevaron a fabricar este misterio, yo personalmente considero que es falso, y no existe un hombre cabra en el GTA V. Los teléfonos negros. Los teléfonos negros es un curioso huevo de pascua sin explicación del GTA V, en el cual, si marcas desde tu teléfono celular con cualquier jugador al número que ves en pantalla, por alguna extraña razón, la cabeza del protagonista generará una explosión, y su teléfono cambiará de color, volviéndose negro, y adquiriendo un tema oscuro en su interfaz de uso. Se cree que la explicación más posible a este misterio, es que se trate de una referencia a las famosas EMP, pulsos electromagnéticos, los cuales son sonidos fuertes como los rayos o relámpagos, que ocasionalmente caen y dañan aparatos electrónicos o suelen ser perjudiciales para las comunicaciones o la luz. Aún así, como cereza del pastel, se dice que si vienes a la estación de radio revela las afueras de Harmony, te subes arriba de su torre, y marcas al número, una extraña interferencia podrá escucharse en el ambiente. Saquen ustedes sus propias conclusiones. La tumba de la montaña. Es un misterio que al comienzo era poco conocido, y poco a poco fue ganando repercusión por creerse que la tumba le pertenecía a CJ. Se trata de una misteriosa tumba que está ubicada a un costado del mapa del juego, no se sabe con exactitud su procedencia, pero algunos cazadores de mitos creen, que esta tumba, pertenece a la madre de una de las novias del juego, Úrsula. Cuando conocemos a Úrsula, podremos hacer constancia de sus trastornos mentales, pues ella misma nos cuenta que su propia madre la torturaba encerrándola en el sótano, y tuvo una infancia miserable, su madre la obligaba a vestirse como niño y le solía afeitar la cabeza regularmente, ya que parece que su madre nunca la quiso, y quería que ella fuera un niño en lugar de una niña. Tiempo después, la madre de Úrsula falleció en circunstancias desconocidas, y Úrsula nos dice que aún guarda el cabello de su madre en su mochila. También nos dice que su jardinero cayó del acantilado en extrañas circunstancias, y nos habla de otra persona que la recogió una vez por el camino, y dicha persona murió asfixiándose a sí misma. Todos estos indicios, le hicieron pensar a los cazadores de misterios, que fue la propia Úrsula la que mató a su madre, y a otras dos personas, pues parece que la joven sufre de esquizofrenia. Debido a que Úrsula suele frecuentar montañas para caminar sola, es el hecho de que se cree que la tumba pertenece a la madre de Úrsula, aunque aún no hay una evidencia directa entre esta tumba y la madre de Úrsula. Por otro lado, se cree que la tumba es un guiño a la tumba de John Marston del Red Dead Redemption, las cuales se ven muy similares. De cualquier modo, saquen ustedes sus propias conclusiones con el misterio de esta tumba. Y así terminamos con el nivel 4 de la iceberg, y comenzamos a tocar fondo ya con misterios mucho menos conocidos o polémicos del nivel 5, como es el caso de Jack Thompson. Jack Thompson es una persona real, un abogado y activista, declarado enemigo público número 1 de Rostar James, pues fue la persona que más campañas y desprestigios llevó en contra de la compañía de Rostar, alegando que sus juegos violentos son la causa de los tiroteos y la delincuencia juvenil en todo Estados Unidos. Este tipo fue un auténtico cáncer para Rostar, se burlaba de Rostar, les decía que los quería destruir, presentó varias demandas en contra del GTA 3, GTA 4, y obviamente, GTA 5. El misterio de Jack Thompson se manifiesta en todos los GTAs, debido a generar teorías de conspiración con el fin de prohibir al máximo las ventas del grande Theft Auto en todo el país, pero todos sus intentos fracasaron uno tras otro, hasta que fue perdiendo prestigio y ya nadie lo tomaba en cuenta. Rostar se ha burlado de Jack en varias ocasiones, poniendo algunas referencias como en el GTA 4, donde Tom Goldberg mencionará una de las frases más célebres de Jack Thompson. El misterio o huevo de pascua relacionado con el GTA 5, radica en que podremos encontrarnos a un abogado en el ayuntamiento fumando, el cual puede que sea una referencia de como Rostar humorizó al tipo, a tal punto de poner algunas referencias sobre él en el juego. Si no conocían a Jack, ahora ya saben quién fue el talón de Aquiles más grande que tuvo Rostar Games. Los agentes en antenas parabólicas. Este es un misterio real y comprobado en el GTA 5, en el cual, por alguna misteriosa razón, entre las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, todos los días en el desierto del juego, bajo unas antenas parabólicas, es posible encontrar a un par de agentes del gobierno y unos científicos investigando aparecer las antenas. No se sabe realmente cuál es la razón por la cual esta gente está aquí, pero igual no muy lejos de ahí, en una casa aledaña con una gran antena parabólica, también es posible encontrar a más agentes y científicos custodiando la casa, sin motivo aparente. Esto se relacionó directamente con actividad extraterrestre, ya que las antenas apuntan directamente hacia la base secreta de Ford Zancudo, además de que se cree que las antenas producen radiointerferencias cuando manejas cerca de ellas en la noche, cosa que se cree verídica. Un misterio muy interesante. Los ovnis en la ciudad. Si bien, este no es un misterio profundo ni mucho menos poco conocido, es un evento reciente que ocurrió hace unos días en el GTA 5 online, en el cual, un ovni comenzó a aparecerse cerca a las costas de Paleto Bay, en el monte Chilean. Los informes dicen, que si te intentabas acercar al ovni, el ovni simplemente desaparecería del lugar sin dejar rastro alguno. Ya finalmente, el día 31 de octubre del 2021, toda la ciudad de Los Santos fue invadida por ovnis en el GTA 5 online, lo cual se puede considerar un evento público en vivo por el especial de Halloween. El misterio aquí, radica en que no se sabe por qué aparecieron estos ovnis en el juego, no se sabe cuáles fueron sus intenciones, pero lo que si se sabe, es que muy posiblemente sus apariciones estén relacionadas con la dominación mundial, y con el ojo que todo lo ve, un misterio del cual hablaremos más adelante con más calma. Sigamos con más. La extraña charla militar. La charla militar es un misterio real del GTA 5 poco conocido, el cual puede ser apreciado por Trevor en el desierto, en el cual, mientras estás conduciendo, en cualquier momento y de la nada, tendrás una intransferencia con una charla, entre aparentemente dos militares. En algunas ocasiones es posible que Trevor responda incluso a esta charla, pero eso ocurrirá en unas muy, pero muy raras ocasiones. El misterio es real, aunque muy difícil de que aparezca en el juego, por lo cual, al comienzo se pensó que era una crepipasta, pero al final se comprobó su veracidad. Se cree que la charla es una intransferencia generada por las antenas parabólicas del desierto, donde prácticamente aquí estamos escuchando una charla secreta sobre extraterrestres, proveniente de la base secreta de Forza Mkudo. Un misterio increíble. Nivel 6 Ahora hemos tocado fondo, y finalmente comenzamos a ver misterios muy pero muy poco conocidos del GTA 5, aunque no tan desconocidos, como el caso de la mujer lobo. El misterio de la mujer lobo, es un interesante descubrimiento que un youtuber pudo captar en un video en vivo de su canal, en el cual el youtuber se encontraba buscando misterios en los bosques del GTA 5, y de un momento para otro, logró cruzarse con lo que parecía ser, una criatura humanoide con cabeza de lobo. Se determinó que la criatura era una mujer, debido a la ropa que traía en su cuerpo. Rápidamente las personas comenzaron a pensar de que se trataba de un mod, debido a que el usuario del video estaba usando mods al momento de grabarlo, y perfectamente pudo spawnear el skin modificado de la mujer con cabeza de lobo, en el lugar. El propio creador del video jura que lo que se encontró no fue algo fabricado, y es completamente real, lo cual pone en duda la falsedad del misterio. Aunque muchos, incluyéndome, pensamos que el misterio es falso. El demonio del agua. El demonio del agua fue un curioso error o bug misterioso, que pudo ser apreciado en las primeras versiones del GTA 5 en Xbox 360 y PS3, en el cual, en el lago de Alamosí, era posible ver la manifestación de una especie de criatura, en la espuma salada del lago. No se sabe a ciencia cierta si esto fue algo puesto intencional por Rostar, algunos jugadores creen que fue algo completamente intencional puesto a propósito por Rostar, aunque muy posiblemente sea producto de un error de espejo duplicado, con la espuma del agua en el lago, así como los errores espejo que crean demonios, en el GTA San Andreas. La noche eterna. La noche eterna o el día que nunca llega, fue uno de los misterios más oscuros y desconocidos del GTA 5 que solo pudo ser apreciado en las primeras versiones del juego en el 2013, en el cual, por alguna muy pero muy rara razón, luego de las 19 horas, la noche se paralizaba por un total de 24 horas en el juego, haciendo que el sol no volviera a salir por un laxo de un día completo en el juego. El ciclo climático se paralizaba completamente en el cielo del juego, el sol no salía, la noche no terminaba, y los peatones en el juego comenzaban a presentar extraños patrones en sus acciones, caminando en círculos sin rumbo aparente, las aves también volarían en círculos, los animales quedarían completamente paralizados y presentarían deformaciones en su entorno, el clima del juego se alteraría notablemente, haciendo que algunas luces se manifestasen en el cielo producto del día fusionado con la noche. Fue un evento sumamente extraño, el cual se sabe que Rostar Games corrigió rápidamente con un parche de actualización, y debido a esa razón, el misterio quedó en el olvido, y fue al final considerado una crepipasta, aunque algunos pocos jugadores afirman haber experimentado la noche eterna en las primeras versiones del juego. El sonido del túnel. Debajo del monte Chiliad se encuentra el túnel que atraviesa la mitad de la montaña, pero los mitos respecto a este túnel radican, en que en algunas muy pero muy raras ocasiones, es posible escuchar un extraño sonido de aullido, el cual no parece ser generado por ningún lobo o animal silvestre del entorno, sino por el contrario, por una especie de criatura salvaje. Es posible escuchar el aullido alrededor de todo el condado de Blaine, aunque nadie aún a día de hoy ha podido encontrar la procedencia original del aullido. Se cree que es producto de un hombre lobo, el cual existe, y fue incluido en el GTA V Online. El triángulo de tomba. El triángulo de tomba es el nombre que los cazadores de mitos le dieron a toda la región del monte Chiliad, debido a ser la región del juego donde más actividad paranormal ha sido registrada desde el lanzamiento del juego en el 2013, dentro de este triángulo se encuentran lugares como la mina abandonada, de la cual ya hablamos al inicio del video, pie grande, la base secreta de Forza Mkudo, las piezas de la nave espacial, el monstruo del pantano, los ovnis que se manifiestan en la zona, y demás misterios que envuelven a toda esta zona. Los cazadores de mitos nombraron a este lugar así, teniendo una similitud muy parecida con la zona del silencio, en el GTA Vice City Stories, por ser el único lugar del juego donde más anomalías se presentan ahí. La diferencia es que muchos de los misterios que abarcan la zona del triángulo, están comprobados, y la delimitación en el mapa es completamente verídica. Interesante. Nivel 7. Estamos en lo más hondo del iceberg, estamos llegando al final, y a partir de aquí comenzaremos a ver misterios muy pero muy poco conocidos, teorías conspirativas, y misterios sin explicación o curiosidades, como el esqueleto de ballena. El esqueleto de ballena es un curioso huevo de pascua medianamente conocido, en el cual el exoesqueleto de lo que parece ser una enorme ballena, es hallado en una profundidad del océano al oeste del monte Chilea. Inicialmente se creyó, que este era un monstruo marino por sus enormes colmillos, o alguna otra criatura ficticia en el juego. Pero finalmente se comprobó que sus restos óseos son claramente pertenecientes al de una ballena. Recientemente en el GTA V Online, el esqueleto de una ballena volvió a aparecer en las profundidades del mar, sin razón aparente. ¿Qué nos estará tratando de decir Rostar con estas cosas? Eso es algo que aún no sabemos. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve es una poderosa teoría conspirativa que abarca la totalidad del GTA V, donde se cree que todo el estado de San Andreas, es observado y dominado por seres extraterrestres o deidades iluminatis, debido a que el ojo está presente en prácticamente todo el mapa del juego, ya sea dibujado en la tierra, como también, en el mural del monte Chiliad, en algunas zonas de la ciudad, en diversas regiones del juego, en el observatorio Galileo, en la casa de Franklin, en la casa de Rester, y en uno de los servicios de seguridad del gobierno. Este ojo de Dios, es el que aparentemente vigila toda actividad en San Andreas del GTA V, y a día de hoy se desconoce quién es la persona o mente maestra detrás de esto, se dice que son los extraterrestres, como también, alguna otra persona muy superior incluso a los propios extraterrestres. Un misterio que da mucho que pensar. La casa sangrante. La casa sangrante es un inquietante misterio real poco conocido del GTA V, que puede ser comprobado por cualquiera en este mismo momento, se trata de una casa ubicada en los Santos Hills, que por alguna razón, si le disparas a las ventanas de la casa, éstas sangrarán sin razón alguna. Este curioso efecto de sangrado, solo se produce con estas ventanas en específico, ya que si le disparas a otras ventanas de la casa, no se producirá el mismo efecto. La casa sangra solo en esta zona, y no se tiene explicación de eso. Se cree que es debido a un error del juego con texturas, pero eso no está comprobado, ya que de ser un error de texturas, Rostar ya lo habría corregido hace mucho tiempo al igual que otros fenómenos del juego, pero nunca lo corrigió. Además de que en la parte de atrás de la casa, es posible ver lo que parece ser una habitación con sangre en sus ventanas, lo cual da casi por hecho, de que en la casa ocurrió algún homicidio, y la casa, está maldita. Increíble misterio. Las flechas rojas. Las flechas rojas son un interesante misterio o curiosidad ubicado en el desierto del juego, donde es posible encontrar unas flechas rojas en unos barriles del juego, los barriles están grafiteados con figuras extraterrestres humanoides, y en el suelo de uno de ellos podemos encontrar el ojo que todo lo ve. Estas flechas marcan un patrón o camino a seguir en el desierto, donde si las seguimos todas a la perfección, las flechas terminarán llevándonos a un motel abandonado a las afueras de Sandy Shores. El motel tiene una gran flecha que marca el fin del destino, la flecha dice oficina, y justo debajo de ella podremos ingresar a una habitación abandonada del motel, donde ahí, no podremos encontrar nada. Algunos jugadores relacionaron esta habitación como un guiño a la habitación de Silent Hill 4 The Room, por su deterioro. Y otros lo relacionaron directamente con el misterio del motel Jefferson en GTA San Andreas, donde el motel Jefferson del GTA San Andreas también está abandonado. De cualquier modo, esto sigue siendo un misterio sin resolver a día de hoy en el GTA V. El final se acerca, y ahora pasamos con el último misterio del nivel 7 de la iceberg del GTA V. El verdadero final. El verdadero final es una oscura teoría conspirativa del GTA V, en la cual, se nos dice, que la opción C, donde arriesgamos nuestra propia vida para tener un final emblemático donde todos los villanos del juego mueren, no es el verdadero final de la historia del GTA V, sino por el contrario, es el final de la opción B, donde matamos a Michael, el auténtico final del GTA V. Pongan atención. Rostar confirmó que los hechos del GTA V Online transcurren 5 años después de los acontecimientos finales del modo historia del GTA V original, y la cuestión, es que recientemente en el DLC del casino, podemos ver a Tao Chen, el hijo del señor Chen, el cual fue uno de los principales antagonistas del modo historia. La cuestión es que en la opción C, debemos matar al señor Chen, e incluso en este mismo lugar, matamos a Tao Chen. Entonces, debido a que Tao Chen volvió a aparecer vivo en el GTA V Online, se entendió que el final C, no es el final canónico real de la historia, ya que incluso en el GTA V Online, también aparece Trevor vivo, y respecto a Franklin, es cierto que no lo vemos por ninguna parte, pero creemos que está vivo por ser el más inteligente de los tres, en el final de la opción B, ya se puede ver como la relación entre los tres personajes ya estaba algo quebrada, Trevor odiaba a Michael, y en la opción B, le pide a Franklin que se aleje de él y sus negocios. Por lo cual, se cree, que el que realmente murió en la historia, fue Michael, en la opción B. Y ese, sería el verdadero final canónico de la historia. Esta teoría ha sido sacada de un video de Little Jimmy, la cual considero tiene demasiado sentido, y por más que duela, es posible pensar que el final B, es el verdadero final de la historia del GTA V. Muy bien. ¿Qué es lo que hace importante a un iceberg de misterios? No cabe duda que su final, donde en el nivel más profundo, más oscuro, al cual pocos han descendido, podremos encontrar finalmente, los misterios más oscuros y desconocidos que se han registrado en la historia. En el nivel 8 desconocido de la iceberg del GTA V, encontraremos sólo teorías conspirativas muy acertadas y radicales, como es el caso de las inundaciones globales. Las inundaciones globales, son una poco conocida teoría conspirativa, originada en un foro de Reddit, esta teoría abarca en la totalidad a todos los GTAs de la saga al parecer, y la prueba más certera la podremos encontrar en las barberías del GTA V, donde en una de ellas, podremos observar el mapa de todo el mundo, en el cual, se puede ver perfectamente, que muchos países han sido consumidos y están bajo el agua. Originalmente se creía que esto era producto de la textura del mapa, pero tiempo después, se encontró en una página de internet del juego, un mapa de una ciudad desconocida, en la cual, si le damos al botón de jugar a ser Dios, podremos ver como toda la isla ha sido arrasada por el agua, tal como lo podemos ver en este mapa Nundi de la barbería. Es por eso que se dice que varias ciudades de Estados Unidos del universo GTA, están repletas por el agua y separadas, como Liberty City, Vice City, y San Andreas, las cuales, son de las pocas ciudades que aún quedan en Estados Unidos, y se le atribuyen estos inundamientos al calentamiento global, sobre el futuro evento apocalíptico cuando la luna esté más cerca de la tierra, de lo normal. Generando un temblor masivo en la tierra por su campo electromagnético, el cual sumergirá a casi todo el planeta bajo el agua. Una gran teoría conspirativa que trata de darle sentido al por qué los mapas de los juegos no tienen más ciudades a su alrededor, y por el contrario están rodeados de agua. Resurrección Z. Resurrección Z, iba aparentemente a ser un modo de juego eliminado del GTA 4, en el cual, podríamos interactuar y cazar zombies en el juego. Se sabe que este modo de juego iba a existir, porque en los archivos internos del GTA 4, se encontraron texturas de armas, marcas, arañasos, y demás cosas que le hicieron entender a los cazadores de mitos, que Rostar Games iba a incluir un modo de juego con zombies reales en el GTA 4, el cual por razones muy pero muy desconocidas, fue descartado y al final nunca salió. El modo de juego tenía detalles tan avanzados, que a día de hoy se desconoce el por qué fue cancelado al final. Su conexión con GTA 5, es porque se dice que tarde o temprano, este modo de juego llegará al GTA 5 Online, donde por fin podremos cazar zombies. La singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica es la teoría conspirativa más grande de todos los juegos de GTA, debido a que abarca todos los juegos de Rostar Games, la teoría nos narra un futuro evento apocalíptico que ocurrirá algún día en la historia de GTA, donde las máquinas van a tomar el control del mundo, y esclavizarán a la humanidad. Esta teoría cogió más fuerza en el GTA 5, debido a que en la última misión del juicio final, la inteligencia artificial Clifford, se revela en contra de los humanos, y nos afirma que nos destruirá a todos, y las máquinas gobernarán ahora el mundo. No se preocupe Clifford, todo el mundo va a... El protocolo de misión iniciado, solo segundos para Apocalipsis. No hay ninguna resolución, no hay ninguna resolución, estamos en nuestro camino y estamos en el camino. Ellos morirán con todo el resto. ¿Tengo razón para te preocupar, Eva? Desde el GTA Vice City Stories ya se venía hablando de esta teoría gracias a los Domestobots, los cuales fueron la causa del inicio de las teorías, los Domestobots aparecen en algunos juegos de GTA, y ellos afirman que las máquinas dominarán el mundo. Es por eso que la teoría de la singularidad tecnológica es el misterio más grande y profundo de todos los GTAs, pero, a mi consideración personal, no es el misterio más grande del GTA V, ya que eso trata el iceberg de esta noche, del GTA V, y es aquí el inicio del fin. Habían varios misterios que podían abarcar el final de mi iceberg de GTA V, ya sea la teoría de la singularidad tecnológica, o el misterio de la noche eterna, o incluso la teoría del verdadero final del juego de la cual hablamos hace rato. Finalmente y a opinión personal, elegí un misterio que no solo engloba a la totalidad del GTA V, sino que también, representa a la perfección la filosofía y lo que es el juego en general. Damas y caballeros, el misterio final de mi iceberg de GTA V, es la conspiración de 1933. Pongan demasiada atención. Para entender esta conspiración, debemos retomarnos al año 1933 en nuestra historia real, donde nos narran que un grupo de personas millonarias y fascistas, se unieron para causar un golpe de estado en 1933 y así derrocar al gobierno capitalista de aquella época en Estados Unidos, al mando del presidente Roosevelt. Este golpe de estado fue un fracaso al parecer en la vida real, y poco o nada se recuerda del caso. La cuestión aquí, es que la teoría de 1933 del iceberg del GTA V, nos dice, que en el universo de GTA, este golpe de estado si tuvo éxito, y a continuación les mostraré las razones por las cuales se cree que tuvo éxito. Si este golpe de estado se hubiera cumplido, se habrían legislado leyes que impulsarían el consumismo desenfrenado, donde las personas estarían impulsadas a gastar dinero en pro de las empresas dueñas del país, para que así las corporativas pudieran tomar el poder y el orden, donde ahí podrían controlar a cada persona del país, por medio de mensajes subliminales que les incitarían a gastar gastar y gastar sin control. Debido a que en el universo de GTA estas tácticas de mensajes subliminales si dieron frutos en entregas pasadas, en el GTA V la distopía es una realidad, donde las corporativas lanzaron aplicaciones donde las personas postean cosas sobre su vida personal, donde los bancos tienen control sobre sus gastos, donde existen programas de televisión que ridiculizan a las personas, donde el máximo objetivo de las personas en el GTA V, es ser millonarios a toda costa. Donde el extremo capitalismo si dio frutos. Incluso el símbolo del juego de GTA V, tiene un tono verde como el dinero, en el cual ya de entrada nos están diciendo, que el principal objetivo de todo el juego a lo largo de toda la trama, es conseguir dinero a toda costa. Cosa que al final fue así. Es por todo esto, que se cree que los Estados Unidos donde transcurre la historia de todos los GTAs, se rige bajo un sistema de extrema derecha de consumismo máximo implementado en 1933 bajo un golpe de estado fascista a favor de las empresas, para así, mantener a las personas a raya con sueños falsos, donde en el GTA V, esto se cumplió. No. 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 Y así damas y caballeros, es como hemos acabado con el iceberg de misterios y teorías del GTA V, ahora es el turno de ustedes de opinar y teorizar sobre estos 42 misterios que acabé de mostrarles, déjenme saber en los comentarios que les pareció, yo por mi parte ya me voy despidiendo, ha sido todo un placer acompañarlos por esta hora, no me queda más por decir, muchas gracias por ver el video de hoy martes, por favor compartanlo con más gente que sea fan de los misterios de GTA, para que así pasen a disfrutarlo. Les recuerdo que el día jueves 11 de noviembre estaremos haciendo el primer video en directo de mi canal, jugando a la nueva remasterización del GTA de Trilogy, por más de 6 horas, también, no olviden dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar, y nos veremos próximamente este jueves con más, mi nombre es trolencio 911, el loquendero con más suscriptores de youtube, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!